¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a Another Game, bienvenidos a 7 Days to Die. Tío, sale al azar cada vez que lo cambias. ¡Venga va! Voy a hacerme al trenza este. Bueno, pues ya tengo la partida configurada y no tengo ni idea cómo funciona esto, ¿eh? Esto por lo visto tiene como un pequeño tutorial, querida amiga amiga. El parámetro puede ser un sitio peligroso y parece que necesitas una mano. Encontrarás una pequeña guía adjunta para ayudarte a sobrevivir. Si la completas, puede que te aceptemos como un nuevo ciudadano. El asentamiento Río Blanco es real y seguro. Buena suerte, cabrón. Ok. Bye. Bye. No hay que hacer objetivos. No voy a hacer tutorial. Fabricar un hacha de piedra, patami, 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 patami. Vale. Hacer tu inventario y navegar por el menú misión y espero obtener más información sobre estas, cabrón. Vale. 2 de fibra vegetal 2 de madera 5 de piedra pequeña Y fabricar un hacha Pues vale ¿Y si ahora me sale un zombie? ¿Qué? ¿Tengo melee? Sí La sensibilidad del ratón es un poquitín alta ¿Hola? ¿Puedo? Occiones Controles, sensibilidad del ratón Y yo creo que así, así, así Y aún contigo en eso ¡Joder, joder, joder! ¡Qué sensibilidad, tío! Bueno, vamos a ir Puestos como siempre, ¿no? Como H1Z1, ¿no? Yo creo que ¿Con qué se farmea? Vale, vale, se farmea con el Así, así, así Así Así, así Esto se puede lootear Yep No hay doble clic ¿En serio? Hola, hola ¿Cómo puedo atraer? Lo quiero todo ¿Por qué no me Lo haces así? En serio tengo que arrastrar Tío Slot por slot Joder Venga, va Aquí hay nada Creo que también se pueden romper, ¿no? Sí Pero claro, me tardaría Anda, me han dado uno de gasolina Bueno, vamos a seguir buscando las piedras y demás Este no se puede mirar Lootear ni nada ¿Esto qué? Se puede ser Por lo visto, todo tiene ¿Eh? Mochila En descomposición Sin tocazo Coño, tío Una mochila Unas gafas de sol Para ti ni para tan ¿Cómo puedo hacer para recogerlo todo? Una especie de botón rápido para hacerlo Inventario Inventario Contabulador Sí ¿Cómo me pongo yo la ropa y eso aquí? ¿No? Ah, vale, 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 vale Esto supongo que será Aquí Rostro Coraza Hola Bien Quiero agafarar tesor Ahí ¿Tornáis? Ahí está Sí, señor Ahora sí Vale ¡Oh, mira, un zombi! ¿Qué pasa, tío? Te has quedado hecho polvo ahí, ¿eh? Por lo que estoy viendo Bueno, necesito piedra ¿Esto me da la piedra? Buah, voy a necesitar la vida para que eso me dé a mí la piedra Sí, sí, me da madera, 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 madera Vale, me faltan las piedras Interesante Con la C me agacho Y esto solamente será para saber si me están viendo o no Inadvertido Como que estoy ahí ¡Eh, piedra, tío! Pulsa ahí para recoger la piedra Vale Un montón de basura Un trozo de tera por dos Tío, ¿cómo hago para recogerlo todo? ¿Qué coñera? Ah, plástico Chatarra de plástico Necesito piedra Piedra Ah, son cactus de esos Eso te pincha Y te quita la vida, seguro Piedrecita por aquí Me faltan dos piedras más, tío Una piedra más Y ya tengo el hacha Venga, vamos Supongo que tengo el hacha Porque esos son los requisitos que me pide Fabrico un hacha Tabula Tabulador A ver, herramientas Arco Patatín Patatín A ver si así saldrá Hacha, hacha Hacha de piedra Sí, puedo fabricarlo, tío Fabricar ¿Lo estás fabricando, no? Sí Ahí está Hacha de piedra, tío ¿Eh? ¿Recoge? Hostia, sí Recoge mucho más A ver esto ¡Mierda! Me pincho Hijo de puta Te da más fibra vegetal, tío Qué bueno Vale, por uno de madera Y esto es Aceite Es ingrediente clave Para fabricar Quis de reparación Pues ya está Puta madre ¿Dónde está la casa? Voy a lutear No sé si lutear la casa O matar un ciervo O algo, tío Tendría que ver lo que necesito Para hacer un pico También Para hacerme un Y un arma de De la distancia, tío Necesitaría también Una especie de arco O algo de eso Ahí Para darle bien Por si viene a tocarme La polla Alguien A ver Luteamos esta basura De momento está la cosa tranquila No hay ni un puto zombie ¿Se puede romper esto? Sí Y Madonna Es mi sueño hecho de realidad, tío Dame carne Dame carne Piel Carne Carne ¿Sebo? ¿Se hace sebo eso? Lo que no sé si este bicho Estará contaminado Si le ha matado un zombie O algo Que dan tripas Toma ya Vale Se ve que te lo ponen ahí a modo De Para que te Tengas comida, ¿no? Va a pasar por lo menos El primer día que desea Me sacate el tutorial y eso Basura Vacía Pues a la puta No, anda Esto te da un capazo de piedra, tío Rompebloque 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 Y esto se puede coger Ya está Un buzo Sin registrar Joder, he visto el puto ciervo Ahí a lo lejos Aquí me ha cojonado Sí me ha rompido Voy a hacerme otro Porque por lo visto Tienen nivel Despedazar Wow Agacha de piedra ¿Cuánto puedo fabricar? ¿Ocho? Voy a fabricar menos Porque por lo visto Se le da Se le da Level Cada vez que te hace uno Va a tardar unos 30 segundos Pero bueno Mientras voy creciendo cositas Mira, a ver Uno de level 2 Me cago en la puta, tío No me acostumbro Porque como en el Ark Cuando lo dejas ya Directamente se quedan ya Pillados en el sitio Yo de level 6, tío Level 8 Level 9 Level 11, tío No, no lo sueltes Despedazalos, gilipollas Despedazar 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 Tío, hacha de level 15 ¿Qué me estás contando? Despedazar Y tengo hacha de level 15 Y ahora farmeo por 3 casi, tío Joder, ahora sí Y durará más, supongo Hostia, tío Voy a seguir rompiendo piedra aquí Fabrica ropa de piel vegetal Fabrica pantalones de frío vegetal Fabrica... Vale Me tengo que fabricar ropa vegetal Sábado de la mañana O sea, que hasta que se haga de noche Que es lo que más me preocupa, tío Tengo tiempo más que de sobra ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Tío, me preocupa como si Si vienen a un zombie No creo yo que se hagan aquí Durante el tutorial Saca ningún zombie Hasta que termine el tutorial Pero me está saliendo ahí Una nariz como que me están oliendo Los zombies como que estoy atrayéndolo O sea que lo he hecho malamente Es que voy a empezar a luchar en la casa Hola, ¿puedo? Flecha de hierro Esto también Estoy coño, ¿esto que baja abajo o...? ¿O qué? Pues tampoco tiene mucho misterio esta casa, tío Aquí no se puede mirar nada No se puede mirar nada Yo creo que esto te dará algo si lo rompes, ¿no? Sí, me ha dado cosas Me ha dado piel y cosas Por el estilo Me cojo la vela A ver lo que me da la silla Me ha dado la silla de madera Pero tampoco está mal Y esto supongo que me da la metal o algo, ¿no? Me ha dado el cerdo Vamos a fabricar una ropa, venga, sí Vegetal Vamos a hacer toda la ropa vegetal Toda la ropa del bosque Fabrico una Fabrico otra Fabrico otra Fabrico otra Podría hacer quiso de verduras Interesante Básico Construcción Recursos, municiones y armas ¿Dónde podría verlo todo directamente, tío? Vale, la camisa está de mierda La voy a tirar porque tengo la cheta Bueno, la cheta No sé hasta qué punto es cheta La verdad ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Qué tipazo tienes, tío? Zapato de fibra Level 7 Guantes de fibra Por aquí Yo creo que estamos ya más o menos equipados Trozo de hierro La carne no puedo llevar encima, tío No sé lo que hacer Porque si no me atrae los picharracos Soy nivel 1 Bienestar 100 de 200 Comida 75 Gua 75 Debería empezar a buscar agua ya Voy a más larga 19 minutos Bueno ¿Aquí queda? ¿Aquí hay algo más que lootear o qué? No Ha hecho nivel 27 Hostia puta, tío Te acojonan los ruidos ¿Dónde está? Ahora mismo no me ha visto nadie Hay dos, tío, ya Qué acojonadísimo, eh A ver Podré Voy a jugarme la total No voy a perder nada Hola, zombie Ey, mierda Los pinchos Zombie Ey Sí, sí, sí Puedo Con melee, con melee, con melee Les meto ¡Uy! Pero él también me meto a mí ¡Oye, me he quedado pillado! ¿A qué muero? ¿A qué muero? ¿A qué muero? No, zombie 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 Tío, ¿por qué no te caes? Al suelo Vale, vale, vale Reventado, reventado, reventado Cállate Cállate Joder, ya viene otro por ahí, tío Uff Uff Eso tiene pinza que va a ser intenso, tío Esto va a ser intenso ¿Qué pasa, tío? Hostia, me ha dado Que te pongo todo loco con el hacha, tío Hijo de puta Me está reventando, tío 58 de vida ya Se está llenando esto de puto zombie, eh Con la dontería Muere 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 Muere, tío No se muere este cabrón Que no me jodas, tío A la puta ya No me cae más nada, tío ¿En serio? A la puta Suena la noche Debería buscar una casa o algo Para buscar Para pasar el día, tío Para pasar la noche Pero es que es todo desierto, tío Y eso viene por mito decidido, eh Y la vida, joder, a otro Vale, vale, vale Se hacen polvo con los pinchos y hezame Uye, 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 uye Uye, 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 uye Uye, 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 uye Me la he jugado mucho, me la he jugado mucho, demasiado Esto es un camionazo, esto tiene que llevar a Google, esto es una carretera Casa ¿Qué pasa la noche en la casa esa? Tío, hay un zombie en la casa, ¿en serio? ¿Cazado por quién? ¿Dónde estoy? ¿Quién me tiene cazado? Inapertido, vale Ah, mira, está aquí el cabrón ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, muere, no me peguenme No me peguen ¡Mira, tío, no paran de darme! Encima de todo mete un ruido que te cagas ¡Muere! ¡Muere, hijo puta! Muere, cabrón Muere, cabrón Vale, vale, ha muerto, 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 muerto Ha muerto, cabeza reventa ¿Llevas algo que me guste a mí? Interesante Recoger Creo que estoy inapertido, ¿eh? Sí Inapertido No me teme aquí en esta casa y voy a pasar la noche aquí, tío Pues si en la casa donde estaba yo antes, ¿no? ¿O qué? Ciego, ciego, ciego la puerta No tiene puerta, ¿en serio? Voy a pasar la noche aquí como un cagado La pregunta es, ¿cómo recuperar vida? No lo sé Vale, con primer auxilio me recupero algo Bueno, vamos a pasar nuestra primera noche aquí Voy a hacer todos los garrotes que pueda, además de todos los hachas que pueda Hacha de piedra ¿Puedo hacer 18 hachas? Voy a hacer la mitad Son 9 Los despedazos y el resto los hago garrote Tengo que mirar cómo se hacen los kits de primer auxilio y todo eso Vale Tablilla Vendaje Un simple vendaje Úsalo para obtener una hemorragia, tío Yo casi Vendaje Vendaje Primer auxilios ¿Puedo fabricar? ¿Puedo fabricar? ¿Puedo fabricar uno, tío? Esto no Estás por aquí, me va a ver Puedes Ven ¿Puedo fabricar uno, tío? Bueno Esta por aquí que lo escucho aquí al lado Hijo de puta Ahora mismo estoy en la verte Ahora mismo no me ven Estoy escuchando aquí encima Estoy escuchando aquí Estoy escuchando aquí Los gráficos no son muy Pero los sonidos acojonantes Es carajo Son puntos que te da cuando subes de nivel El sobreviviente Corre, corre, corre 10 puntos ¿Dónde me ponen aquí los puntos que tengo? No tengo que tener 10 puntos cuando no es Porque soy nivel 1 Venga, 5 y cuarto 45 minutos más Yo creo que ya se hace de día Ya estamos viendo que el día que aprovechar La tope va a ir farmeando Y eso Y la noche es para Cracktearte cosas Y trabajar dentro de la casa Porque fuera no se puede estar No se puede No se debe Ya cuando vayas más cheto y tal Sí, con tu arco y tus cosas Porque claro, de noche no los ves Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí A media hora de hacerse de día Si te gusta, déjate un like Yo creo que ya en el siguiente episodio Avanzaremos un poco más Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Tienes por ahí Vídeos antiguos y demás Listas de reproducción antiguas Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye gamers Chau 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 ch